El sonido de la alarma indica que es el momento de bailar. Todas las mujeres de la discoteca. Ella me llama, y yo la llamo pa' atrás. Digo, hey man, no sepa dónde tú vas. Que yo ando ready, ando ready. Que yo ando ready, ando ready, ando ready. Que yo ando ready, ando ready. Tú tienes la presencia, demencia, inocencia. No me llevas, demencia, potencia. Que ninguna puede igualar. Tú tienes la presencia, demencia, inocencia. Me llevas, demencia, potencia. Que ninguna puede igualar. Hey man, you need to take it easy on me. Hey man, you need to take it easy on me. Can't pass over. You're walking around looking so sexy. It's not my way. You need to break it down on your knees. Why don't you go down low and drunk. Bring it up slow on me to the top. No matter how fast the fans you gon' stop. Take a baby girl and the ladies drunk. I'm just laughing at you, ando ready. Just you and I and myself, my baby. Because I'm ready. Any kind of wishy and hell baby. Are you ready? Tú tienes la presencia, demencia, inocencia Me llevas demencia, potencia Que ninguna puede igualar Tú tienes la presencia, demencia, inocencia Me llevas demencia, potencia Que ninguna puede igualar Hay party celebra Tienes que verla como se menea, como pulebra Y no le digas a nadie que tienes un lino de cebra Un cigarrillo muy fuerte en el trago, yo tienes ginebra Si es rica, si me dejo me quiera, ya la casa la lleve De lo mal que tiene el huevo, al que ritmo te eleve Yo sé que se puede, se puede Ella no sale de mi brazo, mi gata se mantiene Si me llamo el top, me caso con documento Con hacer agua yo soy el que siento Tréeme la cara si te miento Yo soy el experto, contigo quiero ser un injerto Ella me llama y yo la llamo pa' atrás Le digo que hay más, pa' dónde tú vas Que yo ando de dedo, ando de dedo Se viste y se bomba Y a mí me gusta más como una bomba No puedo despertar Que yo ando de dedo, ando de dedo Tú tienes la presencia, demencia, inocencia Me llevas de pertencia, potencia, que ninguna puede igualar. Tú tienes la presencia, demencia, inocencia. Me llevas de emergencia, potencia, que ninguna puede igualar. En este mundo hay muchos latinos. No es que se sienta orgulloso de ser latino. Sube la mano arriba. Conmigo, 3,2, del agua, 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 del agua. This is the remix, W, Jandel, Eichon. La Revolución, la nueva edición. Yeah. 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 ¿Quieres una vuelta en el Lambo?